... ... ... ... ... Saludos desde el estadio Luis Casanova, escenario de la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga 1983-84 por lo que respecta a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol El Valencia hace unos instantes que ha accedido al terreno de juego siendo recibido a los ya clásicos acordes del pasodobre que lleva el nombre de la ciudad de Enturia y los miles y miles de hinchas de seguidores en rojiblancos presentes hoy en el Luis Casanova Están esperando la aparición de sus hombres Y los jugadores rojiblancos saludando desde el centro del césped en medio de una imponente traca Aquí el problema está en saber si la traca ha sido encargada por los seguidores valencianistas o por los bilbaínos De cualquier forma, el ambiente es sensacional Podría decirse que se trata de una auténtica final de liga Ya ha puesto el balón en juego De la Fuente que ha recibido de Dani Goicoechea Vuelve Goicoechea De la Fuente Había salido la pelota Continúa de la Fuente Dami Dani parece que iba a recibir El remate de cabeza de Sola A los 8 minutos 18 segundos Ha sido recogido por Sempere Interviene Sola Corre de la Fuente Vamos a ver si su centro encuentra el rematador Se interna Ahora fue entrado en falta Falta de Sola Sobre de la Fuente 11 minutos 48 segundos Entró al remate Goicoechea pero no pudo conectar con la pelota Goicoechea despejando con peligro Urquiaga también El remate fue de Fernando Ahora se pedía mano en el área Bilbaín Tras el lanzamiento de Ribes Minuto 12.55 Vamos a ver si controla la pelota Urquiaga Centro muy pasado Y balón para Sempere Listerante Balón para Endica Peligroso Sola Una buena oportunidad Bilbaín Con este ánimo conservador Como está tratando de sujetar a los hombres del Athletic de Bilbao en el centro del campo Y como dosifica sus ataques Hasta que los ve claros como este Con Kempes llevando la pelota Ahí Oportunidad Había quedado Claramente solo Tras ese servicio El fallo de Kempes Fernando Urquiaga Urquiaga Recibido de la fuente Dentro Vuelve el balón a de la fuente Muy temprano ahora de servicio A punto estuvo de marcar Argote Tras ese fallo De Sempere Pero en última instancia No entró la pelota Saura y Castellanos Delante de la pelota Formando Barreras Al remate Endica Argote Dani Y también Remató Dani Pero alto Roberto Kempes Urtubi De la fuente Va a haber tarjeta amarilla Para Kempes Por esa entrada A Urtubi Atención a este saque de esquina Muy cerrado Y Guicochea A punto de marcar Primero y después Endica Gran oportunidad La Bilbaína En el minuto 34 Urtubi lanza Urquiaga recogido Ante el Castellanos Su Dulquiaga Y tiene que estirarse Sempere Para evitar Que el balón se colara A los 37 minutos 20 segundos Despejó Saura Saura Urtubi se anticipó Atención, puede haber peligro para el Athletic Salida de su bizarreta Es un buen servicio hacia adelante Pasa esta primera parte Del tiempo reglamentario 45 minutos 11 segundos 0 a 0 en el marcador Y Liz Eranzu Dispuesto A enviar a su bizarreta Que ha recogido Ahora sí Final del primer tiempo Empate a cero Empate a cero En el marcador División de opiniones En las gradas Y a fuertes sinceros Un juego más agresivo Más profundo del Athletic Y más conservador Más reservón En espera del contragolpe Por parte del Valencia Club de Fútbol Vuelve la pelota Uriquiaga Salta Endica También Sempere Despeje de Tendillo Balón para Dani Y Sola Que bombea Con mucho peligro Pasi Salinas Uriquiaga que entra corriendo Amante el castellano Centro de Uriquiaga ¡Uy! Que presto estuvo Dani Para el remate de cabeza Balón para Fernando Atención, peligro Kempes recibe el balón Muy cerrado su centro Se paseó por encima Del larguero de su bizarreta Como han visto Minutos 7 Cuando Kempes Ha puesto en peligro El tanteador para el Athletic de Bilbao Sola Y Solaí A punto estuvo De entrar Aunque ya parece que previamente El señor Sánchez Arminio Había señalado Fuera de juego Sigue muy cerrado el Valencia Cuando a punto ha estado de rematar Indica ese balón servido por De La Fuente Minuto 14 de esta segunda parte Vamos a ver si esas penetraciones son más aprovechadas A la hora de centrar Ahí está Dani Que es Ha lanzado contra el larguero Ese envío Ese envío de Dani A los 15 minutos De esta segunda parte Ha ido al larguero Otra gran ocasión Para el Athletic de Bilbao Ese balón a la madera de Dani Ha tenido que obrar de revulsivo Para el Athletic A punto ha estado también de rematar por mediación de Argote El envío fue de Dani Minuto 17 Sigue De La Fuente con el balón Sola pide el envío Es Uriquiaga sin embargo quien lo recoge Dentro Atención Dani Y a punto también otra vez De llegar el balón a los pies de Indica Minuto 18 Ya casi 19 Sarabia Suple a Indica Ahí Dani En pugna con Tendillo Con Serrat Ha centrado Atención Sola Se apresta a recoger ante él Está Sarabia Dani al remate Remate de Dani Y recepción de la pelota Por parte de Sempere Parece como si le fuera algo más que la honrilla a Valencia En este envío de Liguero Dani Salinas Tiene Argote solo Es Argote el que recibe Atención a su centro Ha servido Argote Y En la misma Línea de gol Ha rechazado Castellanos Nos parecía Castellanos Y ahora tiro de Salinas a corner Que extraordinarias jugadas del Athletic de Bilbao Señoras y señores Merecedoras de gol El dominio territorial y futbolístico del Athletic Ahora mismo es absoluto Urtubi Va a centrar Y Sempere detiene Por alto Antelio estaba Sarabia Ha sacado Sempere Goy Coetzea Goy Coetzea Arias Camino alto Hubo agarrón claro Desde la Fuente a Saura Peñalado por el señor Sánchez Arminio Roberto Roberto ha sacado el golpe franco Es extendillo Tiene a Castellanos muy desmarcado el Valencia Ahí entra Castellanos en juego Puede haber peligro Muy pasado el centro de Castellanos Balón hacia atrás Y Urtubi A ver si el Athletic aprovecha este contraataque Urtubi Carabia No pudo en esta oportunidad Dani De la Fuente De la Fuente Sola Salto Y nuevo lío Ante el área Valencianista en el minuto 25 Insiste en su ataque el Athletic de Bilbao Carabia Urquiaga De la Fuente Había un jugador bilbaíno En claro Ahora se va a producir el segundo cambio en el Athletic de Bilbao Antes de que lance el corner Argote A los 32 minutos de esta segunda parte Se retira Sola Y entra Noriega Segundo cambio en el Athletic de Bilbao Aprovechando naturalmente la posibilidad de remate En este saque de esquina Viene en su despeje de puños en Pérez Subirá Fuera de banda De la Fuente De la Fuente Dani Y gol Y gol Gol del Athletic de Bilbao Señores Gol del Athletic de Bilbao Extraordinario el tanto bilbaíno a los 33 minutos de juego de esta segunda parte y gol del valencia gol del valencia que supone el empate en un tremendo fallo de la defensa bilbaína García Pitar ha conseguido igualar la contienda señores esto es extraordinario García Pitar ha igualado la ventaja adquirida por Dani el gol de Dani equilibrado en el tanteador por el de García Pitar el remate de Ligeranzo ahora detenido por Sempere la emoción es impresionante en el Luis Casanova se están jugando unos minutos de oro 37 por lo que respecta a esta segunda parte en el 36 marcó García Pitar y en el 33 Dani abriendo el marcador Ligeranzo de la fuente hubo despeje de tendillo entrada antirreglamentaria de Pachi Salinas y balón sacado rápidamente aunque el señor Dante D'Arminio diga que debía hacerlo en Atleti Sarabia sigue Sarabia con la pelota el remate de Dani a corner enviado por Serrat 38 minutos lanzamiento de Argote despeje pelota para Saura como está luchando el Atleti con que bravura que pena que en uno de los pocos fallos defensivos el más importante sin lugar a dudas García Pitar se aprovechara para batir a su bizarreta y ahí tenemos otra vez a García Pitar y a su bizarreta empleándose a fondo qué partido señores qué emoción la que están imprimiendo en estos últimos momentos el Valencia y el Atleti de Bilbao lo incierto del marcador es una garantía para que presionan esta emoción estaba en fuera de juego Saura ya señalado por Sánchez Arminio empate a uno en el marcador y Goicochea lanzando el golpe franco a punto de alcanzar la pelota Noriega saque de puerta para el Valencia en el minuto 33 marcaba Dani y en el 36 de esta segunda parte empataba García Pitar Roberto García Pitar se enfuera de juego vamos a ver nuestro reloj cinco minutos para que termine el partido empate a uno en el marcador emoción por todo lo alto en el estadio Luis Casanova y se reincorpor entró antirreglamentariamente a García Pitar parece ser se reincorpora se reincorpora al jugador valencianista y es Arias quien lanza el golpe franco largo no llega Subiraz de la fuente de la fuente lanzado Urtubi en largo Dani sigue Dani gol 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 del Athletic de Bilbao ha marcado Noriega ha marcado Noriega tras esa bella jugada de Dani cuando el marcador estaba en empate a uno y corría el minuto 41 de esta segunda parte un precioso gol del Athletic de Bilbao el que acabamos de ver extraordinario y el 1-2 en el marcador un precioso gol del Athletic de Bilbao el que acabamos de ver tres minutos para finalizar el partido Valencia 1 Athletic de Bilbao 2 esto es de infarto para quien sienta los colores en rojo y blanco e incluso para quienes por obligaciones profesionales tenemos que manifestar a ustedes las sensaciones que estamos viviendo también peligroso el envío de Serrat ahí estaba dispuesto al remate Kempe pero la pelota ha sido controlada por Sarabia Sarabia sobre Noriega Noriega sigue con la pelota manda sobre Dani en fuera de juego ya se había parado la acción dos minutos para el final del encuentro según nuestro reloj subirá sobre Fernando Fernando Kempe se anticipó Urquiaga despeje de Listeranzu Urzubi un minuto por nuestro reloj para que termine el partido cuando atención hay un gran paradón de Suizarreta que va a córner al envío de Fernando a los 44 minutos vamos a ver este córner lanzado por Marito Kempe Sendillo Urquiaga Saura y nuevo córner todo el Valencia dispuesto al remate emoción intensísima en las gradas del estadio Luis Casanova Urtubi envío largo y finalmente fuera Subiraz fue su autor por nuestro reloj se cumple el tiempo reglamentario vence el Athletic de Bilbao atención a la explosión general de Júbilo si se produce esta victoria porque va a ser épica en pugna Fernando Roberto envío largo García Pitar falta de García Pitar emoción intensísima en el Luis Casanova hay gente que no quiere ver incluso el saque de este golpe franco y muchos espectadores lo van a seguir de pie parece que muy pasado Urquiaga Saura ese es Urtubi lanzamiento largo de Urtubi mira el señor Sánchez Arminio el cronómetro se va a lanzar de banda y fin del partido victoria del Athletic de Bilbao segundo tiempo más estupendo esto es de lo que hace afición Javier bueno habéis luchado al ataque hemos peleado desde el minuto cero y Valencia ha jugado los primeros minutos muy bien y la segunda parte ha sido toda nuestra y cuando hemos ido ganando pues pensaba que estaba ganado pero en un fallo atrás nos han empatado y hemos continuado hasta que ha venido el gol de la victoria Javier ya te ves campeón bueno nos falta la última jornada y en nuestro campo pues lo más normal es que ganemos pero hay que pelear igual que hoy los 90 minutos de la Real hoy 15.000 seguidores han estado apoyando ¿qué tienes que decir les preguntaba? no hemos salido a ganar desde el principio y hemos jugado yo diría que un gran partido y el equipo el equipo se ha entregado y si no hubiésemos ganado pues pues que le vamos a hacer otro año sería Clemente ¿por qué Sarabia no ha jugado desde el principio? ya sé que estás empleándolo así es una táctica tuya en los últimos tiempos pero ¿por qué? porque la gente se extraña como Sarabia que es un malabarista del balón no le tienes desde el principio ¿cuándo? bueno primero creo que es un poco el rendimiento del equipo y Manolo es un hombre muy importante en la segunda parte porque estaba un poco más bajo físicamente hizo un esfuerzo muy grande el día del Madrid y aparte esta semana ha tenido gripe y de Andrés y Núñez también ha tenido gripe entonces creo que el equipo ha salido el idioma porque todo lo han hecho muy bien ya casi campeones de liga y finalistas en la copa qué gran temporada ¿no Clemente? bueno el trabajo es lo que da los resultados el equipo está trabajando y el triunfo es todo bello nos encontramos como se... ... Gracias por ver el video.